Bueno muchachos, revisando nuestros ejercicios, ¿cierto? Pues es claro que esto es 2 a la n, ¿por qué? Porque va a asignar del conjunto de 1 a 2 a la n, hasta el conjunto 0 a 1. Cada uno se puede asignar de dos formas, hay n elementos, por lo tanto es... 2 a la n, eso está más claro que el agua. Bien, entonces... ¿Dónde dos funciones es el conjunto, donde n es un entero positivo, el conjunto 0 a 1? Ah, que sean inyectivas. ¿Qué quiere decir que sean inyectivas? 1 a 1, o sea que la imagen solo puede corresponder a 1, hay solo dos formas de analizarlo. Cuando el n es igual a 1, ¿sólo hay? ¿Por qué hay dos posibles funciones? Pues porque el dominio solo contiene 1, ¿cierto? Y no hay forma. Y si el n es igual a 2, el dominio solo va a contener... 2 elementos. Y se puede asignar de dos maneras, 1 a 1, 1 a 0, 1 a 1, 2 a 0 o 2 a 1. Por lo tanto hay dos funciones cuando es n igual a 1 y n igual a 2. Si n es mayor que 2, ¿qué pasa? ¿Hay cero? Cero funciones, porque debe ser... 1 a 1, o sea... Inyectivo. Bien, asigne el cero tanto a 1 como a m. Entonces, ¿qué pasa? El cero va a estar asignado a 1 y el cero va a estar asignado a m. Entonces la b, ¿cierto? Yo ya la puedo repintar de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El 1 está asignado a cero y el n está asignado al cero. El resto de señores puede asignarse de dos maneras. Entonces usted tiene que aquí se puede asignar de una manera, aquí se puede asignar de una manera y aquí se puede asignar de ojo de la n menos 2, que era este el que estaba pendiente y que ya está solucionado. Era un problema de entendimiento. Entonces nada de esto va. Entonces usted se asigna de n a la menos 2 maneras. ¿Por qué? Pues porque usted tiene solamente n a la menos 2 libres. Porque tanto el primero como el último están asignados a quién? A cero, no hay nada que hacer ahí. Bien, la tercera, ¿qué le dice a usted? Que asigne el 1 exactamente a uno de los enteros, exactamente uno de los enteros positivos menores que n. Entonces, este es más fácil de ver. Entonces, vamos a borrar toda esta tristeza, ¿cierto? Y vamos a plantearlo. Entonces vea, ¿qué dice acá muchachos? Entonces, lo primero es, este señor, el n, yo lo puedo asignar de dos maneras. ¿Por qué? Porque dicen los enteros menores que n. Este yo lo puedo asignar de dos maneras, esto es más claro que el agua. Y estos señores de acá dicen que solamente uno y exactamente uno, yo lo puedo, o sea, asigne el 1 exactamente uno. ¿Qué pasa? Que hay un elemento acá que está asignado a uno. Y ese yo lo puedo seleccionar de n menos 1. ¿Por qué? Cualquiera de estos que esté asignado a uno. Entonces, hay n menos 1 formas de elegirlo. Yo puedo elegir el 1, o puedo elegir el 2, o puedo elegir el 3, o puedo elegir hasta n menos 1. Por eso hay n menos 1 formas de elegir, ¿quién? Elegir el que va a dónde? A 1. ¿Sí? Yo tengo n menos 1 formas de elegirlo. ¿Sí? Porque puedo elegir el primero, puedo elegir el segundo, puedo elegir el tercero, o puedo elegir cualquiera. Y este yo lo puedo elegir de dos formas. Por lo tanto es n menos 1 por 2. Recuerden que esto está regla de la multiplicación, ¿no? Entonces, yo cualquiera de estos n menos 1, por eso, pues, corresponde con la que habíamos visto acá. ¿Cierto? 2 por n menos 1. ¿Sí? Mejor, muchachos, que la semana pasada. Ya quedó claro, ¿no? El problema es que yo también me embarré con la forma que estaba redactada. Pero lo que me ayudó a buscarlo en inglés es encontrar buenas ayudas. Yo les voy a, como les prometí, yo les paso esa página. Y tienen absolutamente todo resuelto. Y además, pues, aprovecho e impulso algo. ¿Qué cree que ya impulso yo con esa página? El inglés. Ya ahí ya no tienen excusa. Si quieren ganar esto, ¿no? Porque pues tampoco yo me pongo. ¿No es matemáticas, inglés y discretas 2? Sería, sí, matemáticas, discretas, 2 e inglés. Pero realmente es un inglés muy sencillo. Es un inglés muy técnico. Es lectura. Es lectura, eso no es complicado. ¿Ustedes, muchachos, preguntas? ¿Preguntas?